buenas tardes cómo andan tanto tiempo en el nuevo hemos retomado nuestra oficina nuevamente nuevamente en la oficina en la oficina de blanquita la oficina blanquita la teníamos olvidada la oficina la única que no pagamos alquiler entonces ya aprovechamos y nos habíamos olvidado de la oficina tenía nos extrañaba la oficina y hace rato que no la usamos la oficina de blanquita así que bienvenidos nuevamente a un vídeo nuevo de mi refugio sobre ruedas y hoy les vamos a mostrar por si vamos a dejar hablar hoy les vamos a mostrar por si todavía no se enteraron seguramente muchos lo saben pero si alguno todavía no se enteró que se nos voló el panel solar bueno la verdad que no fue muy grato pero bueno con un final feliz así que ahora gaby se está ocupando de que gaby que te estás ocupando estoy haciendo toda la reforma va mínimo reforma porque no lo modifique tanto al portalequipaje para poner el panel mismo el que nos volvieron a dar los chicos de todo solar le puse suena unas varillas y para reforzar un poco más la seguridad y que no vuelva a pasar eso ahora creo que no se nos va a volar pero bueno a lo salvo de un tornado esperemos que se lleve a blanquita también con nosotros adentro encima para colmo no sé con el peso tuyo no creo y no bueno porque no sé por eso yo estoy comiendo bastante para ayudar para que no se huele más y eso que está a punto de ir a correr pero bueno importa hablando de otro tema no estamos le estoy haciendo una modificación para asegurarlo un poco más y aparte le hice como le estoy haciendo como un deflector adelante para que circule el aire tipo aerodinámicamente mejor así que bueno vamos a ver vamos a ver si funciona también obviamente cómo queda si le queda bien no va a funcionar y no sé vamos a ver ahora bueno los esperamos al final del vídeo esperamos que les guste debe chau 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 no no ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy haciendo el soporte para el deflector, voy a ver si le pongo un deflector para que el aire pase de largo, bueno este es el deflector, ahora hay que doblarlo, moldearlo, esto lo vamos a levantar y lo vamos a moldear, y acá le estaba marcando, aproveche una varilla en L que tenía del perfil de aluminio que teníamos para el marco, el contramarco, aproveche que me había sobrado eso y lo moldee, como tenía un ángulo de 90 grados lo moldee para que tenga un ángulo de 45 grados, entonces lo vamos a reforzar, lo vamos a hacer, lo vamos a remachar, esto sería el frente de la chapa, entonces lo vamos a remachar a este lado para reforzarlo toda la base y que no haga este movimiento, remachándolo con esto, a este sector queda mucho más tiempo. Ahí viene Ani, mire aunque no lo crean me van a dar un mate, esto es joda, esto es joda. Estás a salir a ser todo hecho un desastre, si, porque estás hecho un desastre, como siempre. Y comiendo, como siempre. Fundamental. Mientras que uno trabaja, el otro, como siempre, morfando. Y la otra también ahí, pidiendo. No. ¿Sabes para cuál son las dos? No. 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 Las planchuelas vienen de un lado, del otro lado y amuran en este agujero. Y el otro, están agarrados a este, las tuercas y contratuercas y las tuercas autofrenantes. Ahora lo que le estamos haciendo es el deflector para que circule mejor el aire aerodinámicamente y no pegue contra esto, el viento, porque lo que hace mucha fuerza es el viento y el viento pasa por abajo del panel, que es lo que hizo. Pasar el viento por acá y levantar de abajo para arriba el panel. Entonces, ahora lo estoy haciendo con esta chapa galvanizada, le estoy haciendo todo un deflector, va a ir cerrado, falta la otra. Ven, le hice un soporte acá, amurado también, con tuerca y después con las autofrenantes y remachado, todo esto está remachado. Y agarrado acá también, con una planchuela, eso se ve de abajo. Ahí está, hay otra planchuela ahí, que lo que le hace fuerza y mantiene agarrado a este caño. También está remachado, lo que se ve, lo remache. Ahora la idea es moldear la chapa esta, la vamos a moldear, la vamos a hacer girar, agarrar la pata y después va la otra cerrando toda la estructura. Bueno, acá le remaché todo, la unión de los dos. Bueno gente, acá hemos terminado por ahora, acá le muestro cómo quedó el deflector. Le hice todo un armazón, a ver si se ve, por adentro, a ver si se ve, todo remachado, con unas ménsulas de hierro, agulonadas, esto se puede sacar, o sea, el deflector se puede sacar, incluso esto se puede levantar, como habíamos dicho, y así queda. Bueno, acá les mostramos que está todo desarmado ya, lo saqué, lo desarmé, para darle una manera de pintura. Ahí queda pintadito. Por dentro. ¿Habla? No, no vos hablamos. No, vos hablamos. Siempre soy yo la que hablo, ¿vieron? Y después se enoja encima. Qué bárbaro. Dale. Te doy mi permiso. Bueno, esto fue todo, esperamos que el video les haya gustado. Las imágenes que les mostramos en el momento que se voló el panel, las registró Mariano y Teté de Porotito de Viaje, a los cuales les damos las gracias porque, bueno, gracias a ellos realmente pudimos ver qué fue lo que pasó. Y bueno, los invitamos. Y verlo volar. Y los invitamos también a que se suscriban a su canal, que la verdad que los van a ayudar un montón. El canal de ellos se llama Porotito de Viaje. Así que, bueno, es un canal que está creciendo muy bien. La verdad que les está yendo re bien a los chicos. Muy buena agenda a los chicos. Lo cual nos alegra muchísimo. Y bueno, así que los invitamos a que se suscriban. Y que se suscriban a nuestro, obviamente. Y que también los ayuden. ¿No? Y obviamente, claro. Obviamente. Y también al de nosotros. No se van a olvidar, eh. No, vale. A suscribirse. ¿Y qué más, Gaby? Danos un like, comentar. A ver qué les pareció, si ven algo distinto que le pueden agregar al portaequipaje o lo que sea. Aceptamos. Nos dejan sus comentarios. Consultas y críticas. No hay ningún tipo de problema. Para eso estamos. Para aprender y cambiar. Totalmente. Así que, bueno. Un abrazo grande para todos. Gracias por vernos hasta acá. Será. Hasta el próximo video. Bye, bye. Como decimos. Chau, chau. Chau, chau. Gracias por ver el video.